Oye, Cristian Mejía, ojo con la toludeña Oye, cuando yo tenía dinero, todo el mundo me buscaba Cuando yo tenía dinero, todo el mundo me buscaba Pero hoy que no tengo nada, mis amigos se perdieron Pero hoy que no tengo nada, mis amigos se perdieron La verdad es que no hay amigo, después de Dios digan cuál Ahora sí estoy convencido, que amigos fieles no hay Que amigos fieles no hay, ahora sí estoy convencido Ahora sí estoy convencido, que amigos fieles no hay Santiago y Sebastián Elía, los hijos de Diana Díaz y Mesa Darío Colón y su esposa Carmen Blanco Salúdame a Humbertico Romero y a Pacha Álvarez en Toluviejo Cuando uno dinero tiene, tiene amigos y tiene hermanos Cuando uno dinero tiene, tiene amigos y tiene hermanos Y todo el mundo le tiene un cariño interesado Y todo el mundo le tiene un cariño interesado Y cuando queda arruinado, no hay amigos ni mujeres Por eso es que amigos fieles, en el mundo están contados En el mundo están contados Por eso es que amigos fieles, por eso es que amigos fieles En el mundo están contados Leonardo Cala Ramos, el veterinario de moda Para el concejal William Ursola González El hijo de Uchi, en Tolun Oye, Nancy Díaz, en el toro Cuando yo tenía plata, estaba rodeado de amigos Cuando yo tenía plata, estaba rodeado de amigos A mí nada me hacía falta, contaba con mi bolsillo A mí nada me hacía falta, contaba con mi bolsillo A veces que un mal destino, lo tiene uno en su casa Y por no ser adivino, de pronto hasta mal se casa De pronto hasta mal se casa Y por no ser adivino, y por no ser adivino De pronto hasta mal se casa A mí nada me hacía falta, contaba con mi bolsillo